y si bálsamo para todos por eso que yo he visto yo he visto algunos graves que dice la cara de bálsamo y qué sabor tiene la que es para ordeñarse la cáscara si se hace un cuadrito así y luego le ponen a volar se deja así que empiece a llorar entonces después se le mete trapo así se pega el trapo y es el que dice un tal como una leche o es como un negro también es similar como los palos que tiran la leche y con un trapito así lo saca y que sabor tiene fuerte y lo que le quiero dar a entender que mire pues es invierno y verano siempre está bien verdecito es lo bueno para solos y nos damos la misión yo le dije que si está bonito es el palo para tener aquí ese es mi volador ajá volador también ahí hay volador no tiene 15 años no tiene 15 años oye Julio que lo trago pues quizás como unos 7 años imagínese en 15 años más de 15 años tenemos palo imagínese una espalazón de esos árboles está desgraciado con mucha sombra ajá no quedó así el palo si el capricho lo más que puede tener de palo unos 7 años 7 dice Julio cómo se siente andar en estos terrenos usted porque primera vez que la sacamos así a lo libre a la La tenemos solo encerrada Primera vez que la sacamos A la naturaleza A una caminata A lo que nosotros solíamos hacer Digo solíamos porque no es mucho grande huevones No le gusta salir De ahí la casa no sale Igual que la tiny pasa a ella Como solo encerrada Esta otra tiny Esta es tan tiny suelta Pues la norma Y así salto usted Pura suricata Se saltó el cerco Como no pesa nada Como no, pues que la sequía va allá Entonces vamos siempre en el mismo rumbo Otro allá viene Y baja por acá Y pasa por allá Otro lugar que no conocía yo Y que andamos aquí cerca Es esta zacatera No, aquí nunca había venido Aquí sí Ah, es la que dicen La pregunta es ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Vivía o vive? Porque dicen que la han visto Todavía hoy Lulo dijo que la habían visto ¿Y a poco? Que según que es chola y gruesa Como anaconda Como anaconda No, aquí no se puede Aquí es fango Todo esto Aquí en la orilla Se puede por arriba Aquí lo que puede hacer Mira Aquí lo que puede hacer Es una pasarela Aquí ve una colera Chola Una veludia de abajo Así hizo, miren Se manía un palito Un churibisco Escuchen 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 Un churibisco Cuando los chicos Nadan Cuando los chicos No cerca No cerca Una nave Para cuidar Una de qué? Y de agua Sí Según dicen Que si un nombra Como él ¿Cuál es la leyenda? ¿Qué? Bueno, cuando estaba niño Me decían Que si yo le decía A él A él Se le interesan Estas cosas Ya ve Bueno Pérez ¿Alguna vez? Pérez ¿Qué sí? ¿Alguna vez Había escuchado El canto De esa ave? ¿Cómo se llama? Watson 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 Bueno A mí me decía Cuando estaba chiquito Que si yo le imitaba A uno Le redía la boca Decían Como fuego Como fuego No, pero ese hacía Es que Si ustedes le ponen atención ¿Cómo es? Agua Agua No, gracias No Es como un quejito Ajá Ajá Suena más Así Imítale 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 Pero aquella A veces Que pide agua Bob Agua Pide de cama Agua Mira Quienes la clase Aquí Es aquí Bien bonito Es blanco Con negro Es grande Es grandote Como una águila Ah, no No, hombre ¿Cómo es el chubro? Ah Es grandote Como una águila No lo pide a otro 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 Yo no veo No lo pide a otro Ya va a cantar Diferente Es grande Puro Soca Son de grande No lo pide a otro No lo pide a otro Aquí venimos a traer papas Para cocer Para comerme Papas malangas Es una malanga Es papa blanca Y venimos a pescar Tapamos ahí El agua Le poníamos a pescar Un montón De chocalines ¿Aquí? Sí, porque Era una quebrada más larga Ah, ok Era como Así como la seca Prácticamente El día pasado Era grande Un poquito más cerrada Pero aquí Pasaba bastante agua Aquí en viernes y verano Hay de estas acá Sí, siempre Siempre suazo Lo mismo Siempre mismo Qué gran montaña Este chocal Miren Pero, ¿sabes? Antes había un caminito Porque veníamos A traer mangos A este palo Miren que está ahí Había un caminito ahí Y decían Que la culera Por ahí se mantenía Y que aquí es su garba Garza Sí, allá Ahí nació pues Ah, o sea Son su territorio pues En el plan Ahí les voy a enseñar Que lo pasamos Cállense No Bien No Ahí nació la garza Ahí está Cabalito Bien bonito El baile que va a haber El 25 Están anunciándonos Continuamos Tal vez miramos Bueno, en ese año Vives cabalito El niño formado Como la garza Cuando nació Él les cayó Cabalito Quedó Ah, es cierto Quedó No, si contó Que si lo emita Al canto Se le gira la boca Se le gira la boca Y le sale Le sale Si ríe Le sale fuego Y aquí Y aquí ¿Qué andamos Tunkos También? Sí Aquí andamos Los tunkos Aquí andamos Los tunkos Aquí andamos Miren cuánto mango Miren cuánto mango Pase Y como diablo Ay, yo no quiero Voy a ahogar Las hormigas Porque Y le picaron Ahogaste Desgraciada Si quieres Llamelo a los rescatistas Porque Esa pobreza No va a salir Oigan Bienvenido Ya ahogaron Vamos a meter uno aquí Así Aquí miren Ya ves poquito de agua Que vas a dar Ajá, sí Pero no, no Miren, perdón En casita Esa es más larga, papi Si se va a meter Viera como es De hondo Hondo Pantanoso Y miren El poquito de agua Que baja Pero todos los días Pero como toda la humedad Por bajo Ay, son años también De estar pasando Siempre Siempre Miren Ese es un palón De guayaba Ajá De rosada Sí Miren cómo se pone Es rico El palo No tiene ¿Sabes qué miren? Ahí nos tomamos Una llena de garrapatas Nosotros Por allá Por todo Hasta en el chiquito Sí, no es mentira Nos llenamos hasta en el nace Es garrapata de culebra Unos con otros Estábamos despulgándonos Yo despulgaba Al zarco Hasta en el chiquito También Sí Hasta así Le ponía Así Pero le ponía Para que las cargas Para que nos arrancaran Las garrapatas Pero con nuestro hombre Ajá Él No tiene ni idea De animalitas Miren si hasta escalofríos Es el tío No iba a crear animalitas Igual la historia Que contó la hueva De gas Una vez que había ido Que en ese tiempo Andábamos En ese tiempo Andábamos Dicen que Andábamos En Sándava Y que parece La hueva había ido Con gas Y que gas Dicen que andaba Un gran montón De garrapatas En el monte Y cuando andábamos Empezaron a atizar Las desgraciadas Y que ayudan A la gente Yo busqué Un lado Ahí ¿Cómo es la vaca? Aquí no huevo ¿Cómo es la vaca? ¿Cómo es la vaca? Así de Una por una ¿Cómo es la vaca? ¿Qué costa encontrarla? No No Como un era Garrapatas No se encontraba Alicio No voy a estirar El pellejito Uno ya cambia color No Aquí veníamos Aquí veníamos Las tuncas Porque hasta aquí Venían a pariar Las tuncas A veces hasta 12 En el lomo En el saco Y entonces aquí Hay culebra Bastante Tepecuba Imagino que son De los humos De los tepecuba Abunda Pero yo creo que Las garrapatas Donde sale más Es una primera lluvia Que caen Como que revientan Las garrapatas Igual que los piojos Los piojos revientan Los zancudos también En el sol No, los piojos revientan Más En el sol Es un saludo Es un saludo